El año paulino, una peregrinación del corazón junto con Pablo hacia Jesucristo. Hola amigos, este ha sido uno de los mensajes que nos ha enviado Benedicto XVI en su tradicional encuentro de Navidad con los miembros de la Curia Romana, en la que hizo un repaso al año que ha terminado. Dice el Papa que ha sido rico en miradas retrospectivas a fechas importantes de la historia reciente de la Iglesia, pero rico también en acontecimientos que traen señales de orientación para nuestro camino hacia el futuro. De esto primero, de las efemérides, recordó de que hace 50 años moría el Papa Pío XII. Hace 50 años era elegido Papa Juan XXIII, de que han pasado 40 años de la publicación de la encíclica Humanae Vite, tan importante para la concepción del matrimonio y de la familia cristiana, y 30 años de la muerte de su autor, el Papa Pablo VI. De lo segundo, de los acontecimientos importantes de este año, recordó que la noche del 28 de junio, contando con una nutrida representación ecuménica, se inauguró en la Basílica de San Pablo Extramuro el año paulino, en recuerdo del nacimiento, hace 2000 años, del apóstol de los gentiles. Dice el Papa que Pablo no es para nosotros una figura del pasado. Mediante sus cartas nos habla aún hoy, el año paulino es un año de peregrinación no sólo en el sentido de un camino exterior hacia los lugares paulinos, sino también, sobre todo, es una peregrinación del corazón, junto con Pablo, hacia Jesucristo. Que nos enseña también que la Iglesia es cuerpo de Cristo, que la cabeza y el cuerpo son inseparables y que no puede haber amor a Cristo sin amor a su Iglesia y a su comunidad viviente. También recordó los viajes pastorales, ocasiones en que la Iglesia se hace perceptible públicamente, con ella la fe y, por ello, al menos la pregunta sobre Dios. Como en el viaje a los Estados Unidos y a Francia, en los que la Iglesia se ha hecho visible ante el mundo y para el mundo, como una fuerza espiritual que indica caminos de vida y, mediante el testimonio de la fe, trae la luz al mundo. Fueron días que irradiaban luminosidad, confianza en el valor de la vida y en el empeño por el bien. Pero lo que se detuvo con más detenimiento fue en el análisis de la Jornada Mundial de la Juventud en Sidney y en el Sínodo de los Obispos, que por su extensión vamos a ver en los próximos encuentros. Por eso no me falles, te espero aquí en Dios Existe UV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!